Llegando al Chateau, guía. Prepárate para la batalla. Selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno. Lucha. El verdadero enemigo de la humanidad es el de aquí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Una falsa pasajera. Tres, dos, uno. Todavía queda mucho por hacer Correta, despliega Es la hora de la Corre, Quirini, Error Correta, despliega Correta, despliega Correta, despliega El enemigo necesita 10 muertes para ganar. Una falta pasajera. El enemigo necesita 10 muertes para ganar. El enemigo necesita 10 muertos. El enemigo necesita 10 muertos para ganar. El enemigo necesita 10 muertos. Cuidado ahí. Es la hora de la verdad. Cuidado ahí. 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 Cuidado ahí.